A continuación, el himno nacional argentino, nuestro himno, de pie. ¡Libertad, libertad, libertad! ¡Oye el ruido de rotas cadenas! ¡Ve de trono a la noble igualdad! ¡A su trono dignísimo vieron las provincias unidas del sur! ¡Y los libres del mundo responden al pueblo argentino salud! ¡Al gran pueblo argentino salud! ¡Y los libres del mundo responden al pueblo argentino salud! ¡Y los libres del mundo responden al pueblo argentino salud! ¡Al gran pueblo argentino salud! ¡Al gran pueblo! ¡Al gran pueblo! ¡Al gran pueblo argentino salud! Con gloria vivamos, oh, moremos con gloria morir, oh, moremos con gloria morir.